Las degustaciones del mediodía siguen desarrollándose en el nuevo espacio junto a la Plaza de España con la participación habitual, es decir, agotando todas las parcelas habilitadas por el Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Cultura, donde se agotaron las reservas pocos días después de abrirse el plazo de inscripción. El domingo tocaba Pipirrana y como cada demostración tiene un patrocinador, en este caso le tocaba a la Peña Flamenca. Y bueno, pues ahí vamos, poquito a calor, porque hacemos salga loía hoy. Y vamos bien, vamos bien, lo llevamos muy bien. La alcaldesa Rosa Melchor, acompañada por los componentes de la Peña y la concejala de Seguridad, Amparo Bremad, cumplieron con la costumbre de repartir entre las cuadrillas participantes el regalo institucional, que este año es la réplica de una botija de campo realizada por la alfarería de los hermanos Peño. En todas las degustaciones de la feria se cocinan platos sencillos y populares, pero a veces la tradición se reserva algunas sorpresas, como añadirle asadillo a esta versión manchega de una ensalada. Pues tomate picado, tomate de este rebote picado, luego cebolla muy menudita, huevo cocido y azcabeche del bueno. Y bueno, el aceite, la sal y ya está. Yo no soy más chica, pero vamos a ver con lo que se compone. Pues atún, tomate, cebolla, nosotros le hemos echado aceitunas verdes y negras y huevo duro y aceite de oliva virgen extra. Riquísimo estaba, riquísimo. Esta la hacía mi abuelo de siempre, por eso digo que yo la aprendí así y así es como la hacemos. ¿Y cómo, cómo? ¿Qué lleva? Asadillo, atún, tomate, aceite, sal y las aceitunas y ya está, no lleva más. Y cebolla picada, claro. Lleva la cebolla picada, que no sea muy grande. Nosotros le echamos aceituna blanca y negra, perdón, verde y negra. Le echamos el aceite, le echamos a lo mejor. Esta lleva dos puños de escabeche, escabeche bueno, como el puño más gordo. Y lleva un litro de aceite entero que me costó 5,68 y no sé lo que la gente. A Arro le da un gustejo mejor, siempre. En el tramo de la calle, que va desde la oficina de correos hasta la plaza de España, volvió a llenarse de cuadrillas, ocupando las 40 parcelas dispuestas. Pero lo importante es que, además de los grupos inscritos, de la degustación también pueden disfrutar las personas que pasan por el centro urbano. Todo el que quiera. O sea, que por eso hacemos dos lebrillas grandes, porque aunque no somos muchos, pero la gente puede ir probando. ¿Les decís vosotros o la gente se acerca? ¿Cómo es esto? De todo. A los que le conocemos le decimos, venga, una sopita. Y otros dicen, a ver, ¿cómo está esto? Hacemos de todo. Las degustaciones de cocina popular comienzan a la hora del aperitivo, casi al mismo tiempo que la música de la Feria de Día de la Plaza, donde hasta las 4 de la tarde actúan disc jockeys o artistas como Marcos Elvis, con un tributo ya reconocido de fiestas anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!